Si decimos, Espíritu Santo, muéstrame limitaciones o lo que se interponga en el camino de mi plena interacción con el Reino del Espíritu, Él nos lo revelará, de verdad lo creo y lo ha hecho con innumerables personas. Les muestra dónde están los obstáculos. Y muchos cristianos que conozco y he conocido van con guías del Espíritu, ferias espirituales y gente que dice, Conozco a Dios, conozco al Espíritu Santo, pero no conozco a Jesús. Conozco el Reino del Espíritu y mi guía espiritual me habla. Y debes hablarles de Jesús y hacer que se comprometan con Él porque es la única puerta por la que te recomendamos pasar. Sarah Jane Bigard, de Escocia, se convirtió en creyente cuando era adulta, Pero ocurrió algo extraordinariamente sobrenatural. Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, el resultado fue que tuvo un hambre y pasión sobrenatural por Dios. Entonces empezó a ver en el mundo invisible como si lo invisible fuera más real que lo natural. Su pasión y su don es que cada creyente se mueva en este mismo mundo sobrenatural. ¡Qué maravillosa pasión, Sarah! Te hice una pregunta antes de salir al aire. Porque es vidente, significa que puede ver en el mundo invisible. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahora? Ahora solo soy consciente de lo angelical de la atmósfera, de lo angelical de la habitación. Y hay tal anticipación desde el cielo para que todos los que nos ven reciban lo que Dios hace. Hay una nueva visión que detona, una visión clara que Dios quiere dar a todos los que nos ven. Y que está disponible ahora, en el momento que empezaste a hablar, puedes sentir el gozo y la gloria del Señor en todo esto. Porque es para su novia, para su iglesia. Ahora, no solo para unos cuantos como yo, sino para muchos. Y una unción colectiva para ver en el Espíritu. Es lo nuevo que viene. De verdad, todos deberíamos estar haciéndolo. Todos. Los primeros creyentes lo hicieron. Amén. Ahora es como una ventana para que te vuelvas normal, normal, basado en la Biblia. Sara, para los que no lo entienden, ¿podrías decirnos a qué te refieres con los sentidos espirituales? El reino espiritual y cómo somos activados. Ajá, sí. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6, Oren en el Espíritu en todo momento. Y pensamos, ¿qué es hablar en lenguas? En el lenguaje del Espíritu. Pero en realidad, creo que lo que Pablo quiso decir es orar en el reino del Espíritu, participar en el reino del Espíritu. Y cuando dijo, pongan sus ojos en lo que no se ve, hacemos eso con nuestros sentidos espirituales. ¿Cuáles son estos sentidos? Son el oído, en el espíritu, la vista, el gusto, el tacto, e incluso el olfato en el espíritu. Nuestros sentidos están cargados y activados para involucrarnos en lo que está pasando detrás de lo espiritual que está cerca, como dijo Jesús. Tenemos los sentidos naturales de lo que sucede en el reino natural. Pero como creyentes, tenemos los sentidos espirituales activados. Y así como un iceberg, puedes ver solo una pequeña punta en el océano, por debajo está el 95% del iceberg y el reino invisible es el 95%. No es extraño que no lo puedas entender, solo tratas con el 5% de la información. Por supuesto, y esta es la cuestión, solo vemos un poco. Vemos una parte con un destello aquí o allá, tal vez oigamos la voz. Y podríamos hacer lo que hizo el apóstol Juan en Apocalipsis 4, cuando volteó para ver de dónde venía la voz, porque oyó la voz de Dios. Pero para tener la experiencia completa del iceberg, como dices, debes sumergirte en lo profundo. Tienes que profundizar y decir, parece que escuché algo, creo que me pareció ver algo, ¿qué fue eso? Y entrenar nuestros sentidos en el espíritu en esto, para tener toda la visión de lo que Dios quiere que veamos. Como ver a los ángeles en el estudio. Soy consciente de la atmósfera, lo siento, y luego activo mis sentidos en el espíritu, y empiezo a ver cómo se emocionan y se agrupan alrededor. ¿Qué es lo que dirán? ¿Cómo responderán a la gente? El cielo observa cómo nos movemos. Y, de acuerdo con tu opinión, tu pasión es para todas las personas, no sólo para unos elegidos. Y es parte de lo nuevo que Dios está haciendo ahora. Después de que te llenaste y te sumergiste en el espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, lo sobrenatural detonó en tu vida. ¿Qué estaba sucediendo? Sí, claro, todo se vivificó para mí. Empecé a ver palabras en el espíritu, en visiones, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Empecé a oír y a ver la palabra. Empecé a ver lo angelical. Y en ocasiones empecé a ver a Jesús en la habitación en la que me encontraba. También tuve sueños, visiones e impresiones sobre las personas por las que oraba. Veía cadenas alrededor de sus cuellos o nubes de opresión sobre ellos mientras oraba. Veía lo que Dios quería liberar. Y entonces... Es más fácil deshacerse de los problemas en tu vida si puedes verlos. ¿Y ves cómo se liberan cuando oras? Por supuesto, por supuesto. Eso es orar en el espíritu. Nos involucramos, lo vemos y mientras oramos hay cambios. Vemos que se mueve, cómo trabajan los ángeles. Hacemos lo de amostrés y presenciamos lo que hace el Señor porque quiere que seamos sus colaboradores. Y amigos en la tierra, al igual que ellos, es un trabajo de dos vías. Es colaborar con el Señor y también es una conversación. Al ver y relacionarnos en el espíritu es algo que requiere práctica. Una de las cosas que me intriga es que hay momentos en los que tienes visión de rayos X. ¿Puedes ver una parte del cuerpo y saber que tiene que ser sanada? Sí, por supuesto. Dios despertó mis sentidos. Un día caminaba por la calle y tuve una experiencia en el espíritu donde empecé a ver y a escuchar lo que pasaba en los cuerpos de las personas como rayos X. La gente se movía como en cámara lenta. Y empecé a verlo y supe que podía buscarlo cuando oraba por la gente. Dios, ¿qué parte de su cuerpo necesita sanidad? De nuevo, es un trabajo del espíritu. Él sabe lo que necesitamos. Si nuestro sistema endocrino necesita oración o nuestra mente, o si la necesidad de sanidad o de perdón pudiera ser un impedimento a la liberación de nuestro cuerpo físicamente, el Espíritu de Dios sabe lo que necesitamos y sabe cómo mostrárnoslo. En otra ocasión, el Señor abrió mis sentidos cuando no lo esperaba. Caminaba por una calle comercial concurrida en Glasgow, que es donde vivo, y de repente todo era en cámara lenta y todo se quedó muy quieto. Empecé a ver en la gente que caminaba hacia mí la ropa espiritual que llevaban. Y me refiero a ropas de avaricia, lujuria o a odio o miedo que la gente usa en el reino del espíritu. Y me sorprendí de nuevo al verlo. Preguntaba, Señor, ¿qué es esto? Y él comenzó a abrir mis oídos y escuchaba el sonido que las ropas espirituales hacían. Y todas resonaban en diferentes frecuencias. El espíritu de miedo era el que tenía el tono más alto. El sonido más horrible que he escuchado. El Señor me reveló que viaja más lejos que cualquier otro sonido espiritual de los que la gente lleva en sus cuerpos. En lo natural pasó en cuestión de segundos. Pero en el espíritu sentí que fue en cámara lenta como película donde crees que dura la eternidad. Estuve consciente, incluso ahora que lo digo, lo veo, lo siento, lo vuelvo al momento en el que de verdad nos hacemos la pregunta. ¿El enemigo puede leer nuestra mente? No tiene que hacerlo, los demonios tampoco, porque portamos lo que aceptamos. Y hace un sonido, lo escuchan y saben. Lo que es importante para nosotros es que rompamos con cualquier limitación espiritual que podamos tener a sabiendas o sin saberlo. ¿Qué significa una limitación espiritual? Dame un ejemplo. La limitación espiritual es, por ejemplo, el miedo. Si me asocio con el espíritu del miedo y lo llevo puesto, o peor, si me asocio con él hace tiempo hasta convertirse en escorpión que llevo en la espalda, nos fusionamos y vivo en miedo. Entonces digo, Espíritu Santo, ¿cómo llegué a asociarme con el espíritu del miedo? ¿Cómo llegué a tener esto? Espíritu Santo, ilumina con tu luz lo que comenzó y nos lo mostrará cuando rompemos el acuerdo con eso. Y decimos, me arrepiento de asociarme y rompemos el acuerdo. Entonces somos liberados. Y todos conocen el chequeo de la salud física de un doctor. ¿Pero alguna vez escucharon del chequeo espiritual de la salud? ¿Enseña sobre esto? Lo hago, lo hago. Lo importante es que somos totalmente libres para recibir la revelación de Dios tan clara y exacta como sea posible. Lo que se interponga en el camino, asociaciones con espíritus de miedo, como ya lo hablamos, o asociaciones con la falta de perdón. La Biblia enseña, Jesús enseña que la falta de perdón es el mayor bloqueo para lo que el Señor quiere darnos. Si no tratamos con la falta de perdón en nuestras vidas, no tendremos la plenitud de lo que el Señor tiene para nosotros en el reino invisible. Pueden ser asuntos generacionales o asuntos familiares que desconocemos. No lo hemos sabido por nuestra historia o no lo hemos sabido por un miembro de la familia, pero sí por el Espíritu de Dios. Si decimos, Espíritu Santo, muéstrame limitaciones o lo que se interponga en el camino de mi plena interacción con el reino del Espíritu. Él nos lo revelará, de verdad lo creo y lo ha hecho con innumerables personas. Les muestra dónde están los obstáculos. Y muchos cristianos que conozco y he conocido van con guías del Espíritu, ferias espirituales y gente que dice, conozco a Dios, conozco al Espíritu Santo, pero no conozco a Jesús. Conozco el reino del Espíritu y mi guía espiritual me habla. Y debes hablarles de Jesús y hacer que se comprometan con Él porque es la única puerta por la que te recomendamos pasar. Estoy contento de que hayas hecho esta extensa enseñanza porque mis productores me dicen que esto es muy significativo. El jardín secreto es el acceso al reino de lo invisible de lo que hemos hablado, Sid. Es el lugar de encuentro disponible para todos los que quieran encontrarse con Jesús. Hay una invitación para sentarse con Él, para ir a ese lugar, como dice Mateo 6.6. Para reunirse en el lugar secreto con Él, el tameión, el cuarto secreto si quieres, el jardín de florecimiento, el jardín de fructificación del que habla Juan 15, el lugar de permanencia, el lugar de unidad y unión con el Señor. Me gusta el cantar de los cantares, habla de la historia de amor entre nosotros y Jesús, donde hay un encuentro con nuestro amado y Él nos lleva a un lugar del jardín y de crecimiento fructífero. Mi invitación personal fue después de una etapa muy dura. Nuestra hijada murió en un horrible accidente. Mi esposo y yo nos encontrábamos devastados, en una situación devastadora, sin saber cómo orar, sin saber cómo seguir adelante. Y el Espíritu de Dios me dio la palabra con un ministro mayor. Me dijo, en un curso de entrenamiento de sanidad, después de que nuestra hijada había muerto, me dijo, veo a Jesús invitándote a sentarte con Él bajo un árbol. Y mientras lo decía, me iluminó completamente y pude ver a Jesús sentado en una manta de picnic, en la forma tradicional, anticuada de una manta de cuadros rojos y blancos, y dijo, ven y siéntate conmigo. Y mientras el ministro me daba la palabra, oí la voz de Jesús. Vi su cabeza y su cuerpo por detrás, frente a esa hermosa vista enfrente de ese asombroso jardín, con colinas en la campiña inglesa que acostumbraba a ver cuando era niña. Tuve la sensación de que era muy fácil y liberador solo ir y sentarse con Él. ¿Y sabes qué? Lo hice. Fui y me senté con Él. Y pude ver y sentí lo que hice en el Espíritu. Y me senté con Él por un tiempo y solo puse mi cabeza en sus hombros. Y Él dijo, solo descansa, solo quédate conmigo. Y también olvida todo el dolor, la pena y el horror por los que atravesaste los últimos meses. ¿Y sabes qué? Esa sanidad está disponible para ti ahora, para la pena que tienes, la dificultad y la confusión que tienes. Está disponible para ti. Él tiene este lugar de encuentro con Él. Es libre y es fácil. No es solo en tragedias o tiempos trágicos o los tiempos difíciles. Es para todos los días. En ese momento pensé, me basta estar contigo, Jesús, en este lugar secreto. Encontrarme contigo en el jardín donde estás y el jardín que me proporcionaste. Y también es para quien nos está viendo. Hay un jardín individual que es tuyo, con tu Salvador, con tu Jesús. Quiere darte sanidad, alegría y liberación. Es muy fácil. No hay que esforzarse. Es relajante y es hermoso. Es un lugar de intimidad. El lugar para saber quién es nuestro amado, quién es nuestro esposo. Y es una clave real para acceder a todo el reino de Dios que para esta hora y esta era está disponible para todos. Quiero que en este momento digas una breve oración para que todos tengamos la fe de entrar en el jardín secreto. Pero la primera regla para entrar es tener tu propio conocimiento experiencial de Dios. Por favor, repite esta oración después de mí. Conoce el amor más grande que cualquier humano conozca en esta tierra. En voz alta, querido Dios, soy un pecador. Lamento mucho mis errores. Creo que tu sangre me ha dejado limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús ven y vive dentro de mí. Gracias por salvarme de mis pecados. Te hago, Señor, de cada área de mi vida. Amén. Sara, por favor, ora. Veo en el espíritu que Jesús abre la puerta para ti ahora. Y oro que le escuches decir, te conozco. Jesús te está haciendo la invitación para que entres por la puerta que abre ante ti ahora. Y te bendigo para que entres en el lugar de descanso. Te bendigo para que entres, te sientes a su lado y llegues a conocerlo, tanto como Él te conoce. Te bendigo con una impartición para que lo veas y lo conozcas con tus sentidos espirituales abiertos, para que accedas al reino de lo angelical, al reino del espíritu que no se ve en este momento, pero que verás cuando te encuentres con Jesús en el lugar secreto. Te bendigo para que lo encuentres en el jardín secreto hoy. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.